¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, una nueva rueda de prensa previa al partido de esta noche que enfrentará a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en Anoeta. Nueva jornada de liga, nueve de la noche, recordad, en España, antes del próximo parón de selecciones. ¿Vale? Tendremos este partido y luego habrá dos semanas de parón que nos llevará al partido que jugará en el Metropolitano contra el Leganés, en ese primer partido de las sanciones en el Fondo Sur. Así que vamos a escuchar a Diego Pablo Simón y tras una última rueda de prensa en la que no le apetecía explicar mucho, veremos a ver qué cuenta. Veremos a ver, ya digo, rueda de prensa muy corta, cinco minutos, ya cuando las cosas van mal se pierde la costumbre de querer hablar, bueno, veremos a ver. Dadle a like, mi gente, por favor, suscribiros, lo que queráis, como siempre, me lo dejáis en los comentarios. Venga, vamos allá. Simeone, comparece antes de la Real Sociedad. En cuanto entra a la Real Sociedad, pedid la palabra y os paso el micrófono para efectuar vuestras preguntas, aquí en primera fila. Isaac, cuando quieras. Hola, Isaac Suárez de Marca. Bueno, en más de 600 partidos en el Atlético hubo solo 10 veces que encajarais cuatro goles, pero el Atlético siempre se ha levantado al siguiente partido, en ocho de ellos ha ganado, en el siguiente empató en la Supercopa para acabar ganándola. ¿Cómo logras levantar al equipo después de un resultado así? A ver, hicimos un mal partido en consecuencia del mal partido que hicimos. Perdimos el encuentro. Estamos buscando trabajar, como siempre, de cara al próximo partido. Un rival que no viene con tantos puntos como se merece por su juego. Una Real Sociedad encajando mucho desde la salida de Norman y tal, pero oye. La Liga, que es la Real Sociedad, y la verdad que lo único que me importa en este momento es el partido este. A la derecha, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena Ser. Más allá de levantarse, no sé si, habiendo pasado unos días, encuentras explicación a la mala segunda parte, los cambios que haces y si hay posibilidad de que metas cambios de cara al partido de mañana. No sé si lo has metido todo en una coctelera. ¿Cómo han sido estos dos días? La verdad que el primer día valoramos el encuentro. Obviamente cerramos como cerramos siempre el partido anterior y a partir de ayer nos estábamos dedicando a lo que me importa, que es la Real Sociedad. Buscaremos poner en campo los que creemos que podemos hacer un buen partido de cara a la Real Sociedad y ahí, en esa situación, me muevo. Bueno, oye, preguntas lógicas sobre el partido con la Real, ¿vale? Preguntas lógiquísimas. Por ahora no han sido malas preguntas, pero a ver, Benfica, el tema del Benfica va a doler, ¿eh? Ya no creo que le vayan a preguntar mucho más, ¿vale? Durante estos días, a no ser que se pierda o se empate seguramente y ya empezarán a decir, no, es que la Leti fuera de casa viene una racha. Hay que analizarla también, ¿eh? Hay que analizarla, ¿no? Empate en Villarreal, empate en Vallecas, victoria contra el Celta, ¿vale? Derrota a Vultadísima contra el Benfica y veremos a ver lo que pasa en el día de hoy, esta noche. Espero que ganen, ¿eh? Porque si no, es para enfadarse. Ya digo, hay más con la victoria del Madrid anoche, el Villarreal que sigue por encima a pesar de la derrota. Cuidado. ¿Qué tal? Diego, aquí a la derecha, soy Nuria Cruz del Desmarque. Ayer Carlo Ancelotti dijo que, bueno, que a veces una derrota te reconecta con la realidad. Un poco que hay que tocar fondo para coger impulso y volver a levantarse. No sé si tú también piensas lo mismo y ahora hay que levantarse. Sí, sí. Sí. Vale, ok. Sí. ¿Qué tal, Diego? Por aquí, Javi Gómez, cadena copia a tu derecha. Son diez partidos esta temporada, tan solo una derrota, es cierto que varios empates, pero en Liga no es una mala clasificación, viendo que hay pocas jornadas. El Champions acaba de comenzar. No sé si piensas que hay un clima muy negativo, pese a que es muy pronto alrededor del equipo. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Pienso absolutamente eso. Pienso que el clima que tenemos nosotros es bueno. Estamos trabajando en consecuencia del equipo que queremos tener y es normal. Han venido jugadores sobre el final del mercado donde se tienen que adaptar. Ya, pero ese discurso hasta cuándo lo vamos a tener, lo de los jugadores que se tienen que adaptar, que, en serio, a ver, no sé hasta cuándo se lo voy a seguir comprando, es una realidad, pero hasta cuándo creéis que ese discurso de, no, que han llegado jugadores nuevos, tienen que adaptarse y tal, va a dejar de tener validez. ¿Por qué? Porque, joder, llevas ocho jornadas de Liga, ¿eh? Ocho jornadas de Liga, empezaste en agosto, llevas medio agosto, todo septiembre y los primeros días de octubre. No sé. Yo creo que ya después del parón poco más se puede tener ese discurso si las cosas van mal. ...donde están buscando encontrar su lugar y nosotros desde el lugar que tenemos, obviamente, generar de que se adapten lo más rápido posible y que el equipo tome una forma rápidamente. Yo no veo esa negatividad, para nada. Se perdió un partido, se jugó mal y, en consecuencia, cuando juegas mal, se lo decían. En consecuencia. Hoy ha sido, hoy es la conferencia de prensa de él, en consecuencia. El otro día, tenés muchas posibilidades de perder y, bueno, en consecuencia, a ver si mañana podemos hacer un gran partido con un gran rival como la Real Sociedad. Hola, Míster. Javier Díaz, Radio Nacional de España. Más allá de que se pueda jugar mal un partido, quizá la gente lo que no entienda es la falta de intensidad del equipo, que es que ya se viene repitiendo muy a menudo, ¿no? Es que es verdad. Es totalmente cierto. O sea, cero intensidad, por ejemplo, el otro día. Y tú siempre hablas de compromiso. Yo te pregunto otra vez, ¿en el vestuario tú ves compromiso, ves hambre en los jugadores para afrontar lo que viene y siendo conscientes de dónde están? Gracias. Bueno, la diferencia desde la visión tuya, que la respeto, no vi al equipo sin intensidad, no vi al equipo sin compromiso, lo vi al equipo falto de juego, falto de recursos, falto de hacer un buen partido y por eso perdió. Yo no le achacaría siempre al perder a la falta de intensidad o a la falta de compromiso. Es muy fácil decir falta de compromiso. El fútbol es jugar, aparte de generar compromiso e intensidad. A ver, lo del compromiso, no te lo compro, ¿vale? No creo que a pesar de que a mí no me gusten las actitudes de ciertos futbolistas o tengo unos pensamientos de una forma o de otra, no creo que sea falta de compromiso. De actitud, sí. Porque tiras la toalla muy pronto. Porque es un desastre. Y sobre todo en el tema de juego. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Hola, Diego. ¿Qué tal? Marco Bradojo, de Afición Deportiva. Yo le quería preguntar, le quería hacer una pregunta que todavía no la han hecho esta temporada y es sobre Luis Piñedo, el preparador aficionado. Luis Piñedo, ¿eh? De fuera se ven ejercicios más elaborados, también que generan mejor rollo entre los jugadores. ¿Cuál es la valoración que hace usted de estos tres primeros meses de temporada con él? Está trabajando muy bien, está con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Y es normal. Llega a un lugar importante dentro del club, donde ya llevaba varios años conociendo la casa. Y está trabajando muy bien. Última pregunta. Sí, Mr. Lassen salen. Ben Sports. De Ben Sports. De Ben Sports. Me gustaría preguntarle qué partido espera ante la Real, sobre todo sabiendo que la Real ha salido como ha salido de su partido y de los resultados que está consiguiendo negativos en su campo. Muchas gracias. Bueno, el jueves han jugado de los teóricamente más titulares, entre paréntesis. Menos futbolistas, así que nos imaginamos que... Uy, qué mal va, ¿eh? Qué mal va hoy el orden del horcillo, ¿eh? Por la forma de jugar que tiene el míster, que es muy clara y obviamente viene teniendo resultados importantísimos en todos estos últimos años. Creo que seguramente no variará entre el 5-3-2 y el 4-3-3 que se está moviendo últimamente. Pero bueno, le ha dado muchos resultados ese 4-3 con... Con Cubo, con Ben... Con Noyar Sabal... Así que me imagino un equipo valiente, un equipo que ataca, un equipo que sobre todo los inicios de los partidos son muy fuertes y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Todavía no lo había dicho. Todavía no lo había dicho, donde creemos que le podemos hacer daño. En fin, roda de prensa de Simeone, insistiéndole las primeras preguntas sobre el tema del Benfica, la verdad, derrotas duras. Y bueno, pues oye, parece que esta vez sí se ha hablado más de lo que es fútbol o de lo que es intentar ver qué le pasa a este equipo fuera de casa que de temas extradeportivos. Pues nada, nos vemos en nada, gente, con la previa. Y eso, le den like, os suscribáis, que activéis la campanita y que lo que queráis me lo dejéis en los comentarios. Adiós. Chau. Chau. Chau.